¿Te gusta de mí? ¿Te gusta de usted? Bueno, a ver, llamamos acá a ver qué dice. Creo que está en pareja ella. Nadie lo conoce a él. A ver, ¿qué tiene que ver? ¿Maggie Bravi es? Sí, es Maggie Bravi, perdón, nunca lo confirmé. Está llamando a Maggie Bravi. Acá te dio la música. Hola. Hola, sí. Está Oscar. ¿Qué Oscar? El que nunca te pasó a buscar. ¡Poné, poné! ¡Poné la música! ¿Qué? ¡La música, poné! Ok, ok. Ahí va, ahí va. Bien, genio. 1 a 0, ¿eh? Gané, ¿eh? 1 a 0, 1 a 0. Yo también los amo. La gente me está diciendo que me ama. Yo también los amo a todos, señal. Eh, vamos a buscar el 2 a 0, genio. Sí, vamos a buscarlo. No me gusta que se fijó un comentario que dice, el barbijo del genio es una remera XL. No me gustó que se haya fijado ese comentario. Espera, ese fue muy bueno igual. Alan Ust. Alan Ust. Bueno, vamos de vuelta. Genio, le quiero proponer algo a ver si usted se anima. Bueno, vamos a llamar a otra mano. Hola. Hola. ¿Chaco, dónde estás cargando? ¿Vos no te das cuenta que estás llamando a una casa de familia que tiene 32 días de encierro? ¿Te dignás a hacer jodas? ¿Con este calibre de nabo? ¿Verdad me estás diciendo? Es que... Te voy a denunciar, te juro, porque tengo un teléfono. Porque me aparece cuando... Ay, qué boludo, que no puse... Bueno, hasta luego, perdóname, ¿escuchiste? No, es que no puse el... El... Salió mi teléfono, señor. ¿Lo van a denunciar? Claro, es que salió mi teléfono. Uy, me llegó un mensaje. Es excelente. Señores, que salió mi teléfono. Qué pedazo de nabo soy, Dios bendita. No puedo ser tan inverde, ¿eh? Genio, iba ganando 1 a 0 y se lo pusieron 4 a 1, ¿eh? No estuve bien, ¿eh? Sí, sí, estuvo muy mal, la verdad. ¿Por qué no llama de vuelta y le trata de pedir perdón? Sí. Para que no lo denuncie. Sí. Explíquele qué es usted. Magui conduce con amigos así, por lo tanto conoce el programa. Dígale, soy el genio. A ver si entra, a ver si afloja. Espere que mando un mensaje y mi abuela esté. Bueno, pero estamos en el programa ahora, genio. ¿Qué? Está subiendo el rating, ¿eh? Llame a Magui, vamos. Sube el rating. ¿Qué carajo tiene de genio este? Hola. Hola, lo siento muchísimo. ¿Otra vez? ¿Otra vez con esa voz? No lo puedo creer. Mirá, no te pienso perdonar. La única manera en que te puedo perdonar es que tengas la cura para el COVID-19. Y no dejes de llamar. Sí, tengo la... ¿Me cortó? ¡Pum! ¡Me cortó! ¡Pum! ¡Señor! Le iba a decir algo increíble encima. ¿Y llámelo de vuelta? No, ya me va a bloquear de verdad. ¡Llámelo de vuelta! Te iba a decir que tenía la cura. Llámela, llámela. Arranqué con esa. Tengo la cura, decíle. La cura. Esto ya puede ser fuerte, ¿eh? Sí. Tengo la cura. Tengo la cura. Para, no me cortés que tengo la cura. No se joda. Pero para... Para que tengo la cura. Te la voy a decir. ¿Querés escucharla? Por teléfono. Mirá. ¿De verdad? Tengo la cura. Y la cura es mi corazón, Maggie. No, no. No puedo entender lo que estás haciendo. Te juro. ¿Qué es lo que sos? Bueno, eso. O sea, ¿qué hacemos con tu corazón? ¿No te dio ternura? No, para nada. Pero te reíste. Te reíste. No, no me reí. No me estás viendo. ¿Cómo sabés que me reí? Porque escuché un... Escuché un... No. Eso es que te reíste. No significa que me esté riendo. Ajá, puede ser. Si sé, no. Bueno, te divierto en el programa. Soy el mejor de todos. No sabés que sos. No sabés quién sos. ¿Sabés quién soy? Sí, obvio que sé quién sos. ¿Sabés quién soy? ¿Ya le dije que te gusta de mí? ¿Le dije? No gustan ustedes. No, sos un pelotudo que se llama por teléfono. ¿Cuál es la joda? No, sos un pelotudo que se llama por teléfono 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 que se llama por